La doctora Andrea Rormoser nos informa acerca del taller de RCP que se va a desarrollar mañana en la Casa de la Cultura. Bueno, esta capacitación de RCP surge desde el bloque renovador del Consejo Liberante y tiene por finalidad que la gente, que la sociedad, sepa cómo actuar ante situaciones de emergencia. Por eso, a partir de ahí, hicimos los contactos con el Ministerio de Salud Pública para que un especialista en el tema venga este viernes, 23 de agosto, a darnos esta capacitación de resucitación cardiopulmonar. Está dirigida a toda la sociedad, a todas las instituciones que quieran participar, a gimnasios, a escuelas y a la población en general. Así que están bienvenidos este viernes, 23 de agosto, en la Casa de la Cultura. A partir de las 8 y 30 estaremos escuchando y aprendiendo sobre RCP. Nos van a estar enseñando sobre cómo actuar ante una persona que pierde el conocimiento en la vía pública, ante una electrocución o ante un ahogamiento, ¿no es cierto? Es importante tener el conocimiento y a partir de ahí saber cómo actuar. ¿Es importante que si la sociedad ve un caso como esto y no se sabe cómo actuar, de llamar primero al centro de salud, a los bomberos, a alguien que pueda ayudar? Sí, efectivamente eso nos va a estar enseñando el licenciado. Lo primero que se hace, seguramente si estamos solos, va a ser primero la llamada a la emergencia y después actuar de acuerdo a lo que aprendimos. Atención a tener en cuenta esta información porque se está programando un corte de energía eléctrica para el próximo fin de semana con motivo de las intenciones que tiene Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima, de realizar distintas tareas. Sobre este tema compartimos información con el ingeniero Aldo Toledo. La gente de EMSA necesita hacer un mantenimiento del conmutador bajo carga del transformador ubicado en Monte Carlo, que sería el transformador número 2, que alimenta toda la localidad de Monte Carlo Centro. Ellos llevan un registro y de acuerdo a la cantidad de operaciones y el tiempo, hacen este mantenimiento para evitar un riesgo mayor o una falla, como supimos tener en otras oportunidades. Anteriormente ya hicieron el mantenimiento del otro transformador, que también está ubicado en Monte Carlo, y el de Caraguataí. El tiempo, como es un trabajo delicado, le lleva alrededor de 4 horas para hacer todo este mantenimiento cristiano. ¿A partir de qué hora va a comenzar el corte? El corte es de las 13 a 17 horas, de que sea la interrupción a los aserraderos que en ese momento no están trabajando, o sea, no afectarlo tanto. Sabemos que hay negocios que trabajan, pero es un horario en que menos afecta a la comunidad con estos cortes. Este transformador es el transformador nuevo que está ubicado en Monte Carlo y alimenta a toda el área central, la parte urbana, que es la que va por la avenida Brasil y la avenida Paraguay, y va hasta el río.